México está en constante crecimiento y evolución, como muestra en este video te presento estos 5 megaproyectos en construcción que son prueba del progreso y la innovación que México atraviesa en la actualidad. Se tratan de 5 mega obras que están cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos desplazamos, fomentando el desarrollo económico y no solo están transformando el paisaje físico de México, sino que también están generando empleos, estimulando la economía y mejorando la calidad de vida de los mexicanos. Únete a nosotros en este viaje para explorar los proyectos que están transformando México para siempre y que lo están llevando hacia un futuro más próspero. Esto es Proyectos México. Comencemos. Viaducto Elevado Tijuana Con una inversión de más de 12 mil millones de pesos, el gobierno de México lleva a cabo la construcción del Viaducto Elevado Tijuana, un megaproyecto de infraestructura vial que conectará el Aeropuerto Internacional de Tijuana a Belardo L. Rodríguez con la Delegación Playas de Tijuana, lo que permitirá grandes beneficios tanto para los habitantes de la ciudad como de visitantes. Esta será una vialidad interurbana con 9.2 kilómetros de extensión que corre por un segundo piso con dos carriles por sentido, la cual incluye integraciones hacia el cruce fronterizo San Isidro. La obra incluye rampas de ascenso y descenso, dos túneles subterráneos, puentes, cuatro viaductos, dos falsos túneles y una glorieta, así como otros aditamentos que complementan el proyecto. Este viaducto elevado permitirá el cierre del circuito periférico de 37.2 kilómetros, disminuyendo tiempos de traslado de 120 minutos a sólo 20, mejorando la seguridad del usuario, permitiendo un ahorro de combustible del 39% y una reducción de emisiones contaminantes del 53%. Aportará beneficios económicos, disminuirá el congestionamiento vehicular y facilitará el cruce de mercancías en una ciudad dinámica que necesita este tipo de proyectos para detonar aún más su desarrollo económico. La construcción de este viaducto elevado se estima que requiera por lo menos entre 6 y 8 meses más para su finalización, por lo que será en el año 2025 cuando pueda ser inaugurado. Teleférico Uruapan. Con un presupuesto de más de 3 mil millones de pesos, el gobierno del estado de Michoacán, mediante la compañía constructora Doppelmayr, ejecuta la construcción de este proyecto que consta de un innovador sistema de transporte público que se implementará con el propósito de mejorar la movilidad urbana dentro de este municipio. Este nuevo sistema de transporte contempla un trayecto de 8.4 kilómetros, integrado por 47 torres, 91 cabinas con conexión a Wi-Fi, cada una con capacidad para 10 personas y 6 estaciones, las cuales se tiene la estimación de que podrán ser recorridas en un tiempo de 27 minutos, permitiendo mover hasta 1.500 personas por hora, así como 18.000 usuarios al día, lo que de manera anual representa 7.1 millones de viajes anuales. El trayecto que recorrerá el teleférico inicia en la estación IMSS, posteriormente las siguientes estaciones que lo componen son Libramiento Oriente, Plaza Ágora, Presidencia, Centro y finaliza su recorrido en la estación Mercado Poniente. Este teleférico atraviesa especialmente zonas de alta concentración escolar, por lo mismo las estaciones del teleférico están estratégicamente ubicadas cerca de escuelas primarias, secundarias y preparatorias, facilitando el acceso rápido y seguro a las aulas para cientos de estudiantes. Además funcionará con energía 100% limpia, lo que permitirá que este sistema de transporte público funcione sin consecuencias ecológicas para la ciudad. La construcción del teleférico de Uruapan se consolida como una de las obras más importantes y ambiciosas que el estado ha realizado en muchos años, ya que se convertirá en un referente para la movilidad y catapultará de manera positiva a la región en distintos ámbitos. Al día de hoy esta construcción presenta un avance del 46%. Arena Guadalajara. Se trata de uno de los recintos de espectáculos más modernos e importantes para Jalisco y México, ubicada en los cruces de Avenida Periférico y Calzada Independencia de la ciudad de Guadalajara. Con una capacidad de 20.000 espectadores será la segunda arena con mayor capacidad de todo México e inclusive una de las más grandes de toda Latinoamérica. Es un recinto cómodo, versátil y de vanguardia. Su perspectiva pensada e imaginada para la ciudad de Guadalajara se inspira en su paisaje colorido y materiales locales como la cantera dorada de Huentitán y el agave azul tequilero. Cuenta con una inversión total de 2.500 millones de pesos y está pensada para albergar espectáculos de todo tipo, gracias a su tamaño y diversidad. Uno de los aspectos más importantes que se han tenido en cuenta para este proyecto es que dispondrá de tecnología de punta. Como ejemplo, la estructura del techo tendrá la fortaleza necesaria para soportar 150 toneladas de equipo de producción. Esta cubierta metálica utiliza más de 1.500 toneladas de acero desde su anillo de comprensión hasta sus columnas, armaduras principales y anillos exteriores. La arena guadalajara avanza en tiempo y forma y está a la espera de que su gran inauguración sea el próximo mes de septiembre. Línea 4 de Metro Rey. El área metropolitana de Monterrey estrenará en los próximos años una nueva línea de metro la cual tendrá varias características que la hacen única en el sistema de transporte público de Monterrey. En primer lugar, es la única línea que recorrerá a la zona oeste de la ciudad donde se ubican importantes zonas y servicios, favoreciendo con su operación a 55.000 usuarios potenciales. El diseño final de la línea 4 contempla la construcción de 10 estaciones en un recorrido de 7.5 kilómetros, conectando a los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García. Estas 10 estaciones son Pablo G. Garza, San Jerónimo, Obispado, Issste, Serafín Peña, Cuauhtémoc con conexión con la línea 1 y línea 2, Juárez, Palacio, Barrio Antiguo y Hospital Ginecológico, con conexión con las futuras línea 5 y línea 6. En general, las estaciones de la línea 4 de Metro Rey serán modernas, seguras y contarán con servicios como taquillas, cajeros automáticos y tiendas para los pasajeros. Además, todas las estaciones tendrán banquillos y pantallas de información para que los usuarios puedan conocer los horarios de trenes y las rutas disponibles. El recorrido iniciará sobre la Avenida Constitución a la altura de Félix U. Gómez en el centro de Monterrey, en dirección a Barrio Antiguo, pasando por las calles Padre Mier, Dr. José María Cos, Juárez, Cuauhtémoc y la zona del Obispado a lo largo de la avenida. Después tomará parte de la Avenida San Jerónimo. Continuará entre el Boulevard Díaz Ordaz y Avenida Matehuala en la entrada de la Colonia Miravalle en Monterrey. Con esta nueva línea se aumentará la frecuencia de los trenes y se reducirán los tiempos de espera, lo que permitirá que los ciudadanos puedan desplazarse de manera más eficiente y rápida por la ciudad. La línea 4 Metro Rey tendrá un impacto muy positivo en la movilidad urbana de Monterrey al ofrecer una alternativa más eficiente de transporte público. Permitirá una mejor conexión entre diferentes zonas de la ciudad, lo que facilitará el acceso a lugares que antes eran más complicados de alcanzar. Puente Nichupté Es un megaproyecto que consta en la construcción de un puente vehicular con una longitud de 8.8 kilómetros a través del sistema lagunar Nichupté de la ciudad de Cancún-Quintana Roo, el cual será el puente más largo de todo México y su objetivo es proveer una nueva conexión vial a partir de la glorieta Monumento Antigua Torre de Control denominado Distribuidor Vial Cabá, donde convergen las avenidas Bonampac, Cabá y Tulum, la cual se conecta con la avenida Luis Donaldo Colosio. Continuando a través del sistema lagunar Nichupté, librando en su totalidad el área natural protegida de manglares de Nichupté y conectando en el kilómetro 13 de la zona hotelera a la altura de la Plaza Cuculcán. Esta es una obra a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la cual contará con una sección vial de 14.90 metros, un carril por sentido y un carril reversible además de ciclovía. Se proyecta alcance una inversión total de más de 7 mil millones de pesos, brindando múltiples beneficios entre los que se encuentran ahorros en costos del tiempo de los usuarios, ahorros en costos de operación vehicular, mejora en la fluidez de la red vial, operación más segura para los usuarios al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes, contribuir a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, contribuir a la conservación y restauración de ecosistemas ambientalmente sensibles, fortalecer la seguridad de los residentes y turistas de la zona turística ante situaciones de contingencias ambientales. Y bueno gente, estos han sido 5 megaproyectos que actualmente están en construcción en México en este año 2024. Comenta cuál es tu favorito y cuál consideras el que generará un mayor impacto. Antes de finalizar te invito a que te suscribas, dejes tu me gusta, comentes y compartas. Y sin más que agregar agradezco tu apoyo y nos vemos hasta la próxima.